A veces pienso que hago con esta soledad Y por qué estás tan lejos Me provoca llorar Me provoca llorar Será que Dios ya te buscó Y la verdad Estoy enamorado Como la primera vez Yo estuve a tu lado Siento tan lejos como el sol Se ilumina mis mañanas En la madrugada Cuando te besaba Eso me decía Cuanto tú me amabas Solo quiero tenerte aquí A mi lado Decirte lo mucho que yo a ti Te amo A veces pienso que hago con esta soledad Y por qué estás tan lejos Me provoca llorar Me provoca llorar Será que Dios ya te buscó Y la verdad Estoy enamorado Como la primera vez Estuve a tu lado